Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre viene a ver que sea algo que no muere Si al mirar la vida lo hace por ti mismo Veremos que en ella hay tantos sabores Que el mundo está cambiando Y cambia nada más El cielo se está rullando Al tan pones y al llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces dos han dicho bien más tristemente Que las esperanzas jóvenes son sus sueños? Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambia nada más El cielo se está rullando Al tan pones y al llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces dos han dicho bien más tristemente Que las esperanzas jóvenes son sus sueños? Tanto de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo, el mundo está cambiando Y cambiará más, el cielo se está dudando Anda por él se ajará y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno, el sereno